En el triángulo ABC de la figura, ¿cuál es el valor del ángulo ABC? Es decir, del ángulo X. Ya para calcular esto vamos a usar la trigonometría y vamos a buscar una función trigonométrica que nos relacione el ángulo X con este cateto que sería el cateto adyacente y con ese lado que sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa? Es el coseno. El coseno se calcula siempre como el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Coseno de X igual cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente de X? Sería 5 dividido en la hipotenusa que es 10. Entonces, 5 décimos lo vamos a simplificar y nos da 1 medio. Entonces ahora nos debemos preguntar, ¿coseno de qué ángulo nos da 1 medio? ¿Coseno de qué ángulo nos da 1 medio? Esto es solamente memoria y hay que recordar el coseno de los ángulos conocidos. Entonces, ahí recordamos que el ángulo X entonces debe ser 60, dado que el coseno de 60 nos da siempre 1 medio. Entonces el ángulo en este caso sería alternativa C, 60.